9 segundos... uff... ¿Qué? ¡Hola muchachos! Ah... ¡Te afines! ¿Qué es? ¿Por qué? Yo no entiendo nada Hola soy Z, sigamos batallando por este camino que ha dejado al batallón bastante herido En el capítulo anterior quedaron varios bigotes atrás De hecho, el batallón se transformó en un pelotón de 30 bigotes El algoritmo dejará que sea una buena caminata ¡Vamos a averiguarlo! Guerrero 30, ya sabes qué hacer ¡Sí, mi sargento! A ver... ¿Qué tenemos? Por aquí monedas rojas Muy bien el tiempo Uy, 2 minutos 30 A ver... Espero ser óptimo acá No me queda de otra No hay power up aún ¡Oh, sí! Lo necesitaba Nada por aquí, nada por allá Muy bien, señores ¿Os mueré a Pujolí 2 minutos más tarde? ¿Es esto de forma inevitable? ¿Muere, canajín? No ¿Por qué me mató? ¡La hitbox de la pelada! ¡Ay, Dios santo! No era necesario matarlo ¡Uy, uy! ¡Sí, tomó! ¡Arranca de aquí, esponja! ¡Vámonos de aquí! Tiene que ser el elegido ¡Sí! Podía llegar con la voz ¡Oh! Ya, pero no puedo pasar aún Tengo que Entrar acá de forma inevitable Los colosales Espera pacientemente ¿Ah? ¡Turu, turu, 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 turu! ¡Turu, turu, turu! ¡No! ¡No! Me lo esperaba ¡Ah! Bastante largo el nivel Y un poquito Un poquito Estudioso Ya, espera Pacientemente Ahora vas ¡Aparecen de la nada! ¡Ay, 90 segundos! Yo creo que va a terminar acá Debería ¡Please! ¡Please! O podía saltar ¿O no? He ganado ¡Oh! Seguimos Caminando Bigote 31 ¡Más Japón locuras! Que no caiga nada De los cielos ¡Please! Lo necesito ¡Oh! ¿Y puertas Pillas? ¡No! ¿Ahí? ¿Qué hay acá? ¡Sí! ¡Me... ¡Casi se va a la...! ¡Oh! ¡Oh! A ver No voy a tomar Esas puertas ¡Hola! ¡Pídelo a mí! ¡Anota eso! ¡Anota eso! ¡Información importante! Es un pillo De aquellos No confío A mí No confiar Era necesario Pero ¿Cómo? Si no hay bloques Acá Va a ser muy alto Eso ¡Apenas! Pero ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Glorioso! Bloque escondido ¿Vas? ¡Pu... ¡Pu... Es que vi la nave Ahí con... No, que no venga ¡Oh! Ok Vida, vida, vida Un gran y gordo Así no Era un pillo Cochino De aquellos Mini vuelta Subiendo De a poquito Yo te conozco Oye, esto se me hace Muy similar Hace unos capítulos Atrás jugué algo Parecido Y se caía la P Uy Uy, 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 uy ¿Es el mismo nivel? Oh ¡Ah! ¿Es el mismo nivel? De ser así Ya sé ¿Dónde está la pillería? Oye Yo dejé un comentario En aquel nivel Ese no fui yo ¡Ay! Se me olvidó ¡Ja, ja, ja! Cuidado Es esto Me van a dar vidas Al final Debería, debería, debería ¿Es el mismo nivel? Oye Hasta la vista, baby 35 Hemos juntado vidas En estos tres niveles Del principio Oh, ya empezamos Con los títulos raros Debo saltar Solo una vez Cuidado 9 segundos Uf ¿Qué? ¡Hola, muchachos! ¡Ah! ¡Ya vien! ¿Qué? ¿Por qué? Yo no entiendo nada Está al revés Oh, es un bug esto Ya, debo colocarme En este lugar Ir agachado Oh Practica, Z Practica, practica, practica Practica Wow Debo saltar Ya, interesante 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 Me voy a pinchar Las vidas que recolecté Se van a ir Pero Algo súper Diferente Ok Go Z Go Ya Se lleva su genial Por el principio Fue bien Creativo Y diferente Hoy el tiempo Llegué muy justo Hace guerra De nuevo Esta condición Debo Caminar Tranquilene Ya, debo tomar el primero Así quiere que lo haga Ah Es para Ok Menos mal hice eso Ay, no Muere, canalla Me voy a llevar un Pou Por si acaso No saltes No saltes No Tú lo olvides A ver Voy a juntar Una vida O no 97 Oh Gloriosa vida Debo ir 100% Excelente Señores No soy fan De estos niveles Pero Estaba bien hecho Para Los que le gusta Jugar así Subimos Poderosamente De vidas 36 100 segundos Por ahí Oh Eso me preocupa No hay tiempo Oh Será el gran atajo Era necesario Esto Ok Que pillería Me encontraré Cuidado con los bloques What No ¿Por dónde es? Por abajo Debo elegir No El tiempo No hay récord Tu 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 Pero No soy óptimo Parece No Más decisiones Por favor No Todo mal La peor decisión De la vida Que no sea tan justo En tiempo Es un laberinto Es abajo Y abajo Debo recordar eso Pero primero El interruptor Ay no 20 Y esto continúa así Esto continúa así No va a mejorar ¿No es cierto? No No ¿Cuánto queda? Perfecto 33 Era todo Un terrible nivel A continuar Oh Tranquilidad Ven a mí La necesito Ya Una introducción Al nivel Investiga Exploro Ah ya te voy San Peter San Petercito Muy bien Me lo tomo con tranquilidad ¿Me llevo esto? Oh no Que pase lo que tenga que pasar Oh Aumento No Debo pasar por arriba Ok Bien extraño este comienzo No Ese no es el final Claramente Hay bloques Acá Claramente Tengo que intentarlo No puedo creerlo Tenchinkame Eso jamás había pasado Luchona 37 Ha llegado A este pelotón Uff Llegaremos a la vida 40 de nuevo Todo va muy bien Y eso Asusta Time attack Wow Esto puede ser feo A ver El tiempo primero Dios santo Por favor Arriba 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 Sí Vamos Zetagou Odio santo Doblándole la mano Al destino Y nuevo récord Likes más que poderosos Por pasarnos a la primera Las cosas de la vida Me paso a la primera Un nivel así Pero luego pierdo vidas En niveles normales Este sí que fue Optimus Prime El número 37 Entró con todo el poder Cambio de pantalla 38 Wow Tranquilidad Debo juntar una vida Hay condición Ya Investiga primero Puedo acá liberar Me equivoqué No pasa nada No pasa nada Oh Gatito Gatito Me sirve Perfecto Tengo tres monedas Por acá arriba Había una ¿O no? Rompo esto Me sirve Oh Muy bien Me llevo esto Por si acaso Oh Cuidado Zeta Cuidado Hay otra llave Por ahí Hay una pared Debo hacer esto De forma Inevitable Ah Tengo dos llaves Oh Perfecto Ay perdí el caparazón ¿O no? Perdí el caparazón Siño Ese camino No me da confianza Debo hacer esto Seguramente Volver Que me haga chico Ir por acá Hay palabras Ahí Japonesas Me voy para el otro lado El final La vida Me falta La vida ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Dime que está por acá Esto continúa Esto Olvídelo amigo Ya No 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 por favor Dios No Ok Se puede arreglar Se puede arreglar Perfección Y a ganar Ahora Así que sí Go A la primera Vamos tan bien Que tengo miedo Muy bien Apretar esto Nada cae de los cielos El protocolo Antipillería Cochina Por aquí Por acá Puedo pasar así Muy bien Protocolo Protocolo No es el final Obviamente no Debo hacer bajar la P Entiendo Apretamos por aquí Tenemos que entrar De forma inevitable Oh Cosas están pasando por abajo Voy a bajar Perfecto No Ah Debo mantenerlo Oh Bien pensado Woody Se cae No Houston Tenemos un pequeño Problemida Por acá Tengo una mejor Idea Puedo pasar Puedo burlar esto Vamos Investiga aquí Nada Maravilloso Voy a pasar Cuidado No Me atacaron De las sombras Pero Ya Ataca 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 Y por acá arriba Nada de nada Pop 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 Para 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 Pop 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 ¿Qué hay ahí? Crelencito ¿Eh? Pero Pero Oye Vamos Go Se atacó Voy Indefenso Chiquito E indefenso Su Pasamos Entramos 41 vidas Por ahí Oh Cuidado Adiós Amigos Me voy a un lugar Mejor No Debo bajar Debo bajar Tranquilo Z Tranquilo Bajamos Entramos He ganado A la primera Señor De nuevo Oye ¿Qué está pasando Acá? El batallón Vino con todo El equipo Posible Ay Dios A caminar Como loco No te creo No entro Nunca Vamos a ver Acá Voy a apretar Desde un inicio Pero Qué extraño Apreto De antes Pero tampoco Entra Quizás Hay que ir El chico De alguna manera No es cierto No hay que tener El gato Oye Eso no lo conocía Es un Mecanismo raro Un bug Quizás Me debo pinchar Con la cosa De ahí Muy bien Ahora sí No Y cuidado Espera 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 Ok Parte Parte Nueva Esa parte En diagonal Me da Desconfianza Pero es inevitable Esto Es inevitable Era todo Bueno Nos enseñó Algo nuevo Muy rebuscado Y dudo que lo vuelva a ver Pero El gatito No puede entrar Con esas condiciones En especial Hasta la vista Baby Mantenemos La vida Cuarenta Y algo Vamos Bigotini Capitán Preciso De Alemania Oh Tres vidas Al inicio Esto se va a colocar Poderoso Muy bien Debo concentrarme Acá Ver en qué momento Ir Ahora No Pero Mis cálculos ¿Qué pasó ahí Guerrero Cuarenta y uno Aquí debo saltar De una Y saltar De nuevo Y saltar Con todo No temer No temer Oh Oh Dios No cae más No cae más Oh Dios Hoy 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 No Olvídelo Vamos Son Me quedan Cuatro más Cuatro más En qué momento Salto acá Calcula bien Oh Calculador Oh Calculador Aquí no hay problema Saco el dedo gordo Del zapato Uy Uy Dedo gordo Te necesito Perfecto Uy Esa parte Uy Esa parte Ay no Ahora sí Ay el Tracerinho De nuevo No Ya se va a ir La vida cuarenta Tranquilo Mantén la tranquilidad Oh Me estoy pinchando Como loco Como loco Por favor Por favor Por favor Sito Mantén la calma Y a ganar Bien Cuando viene Voy Este zapato Este zapato No va a fallar Este zapato No va a fallar Ahora esto Hazlo bien A la primera Bueno Entre comillas ¿Qué primera? No sé Qué intento es Y aquí Ay no Otro de estos saltos Eh Muy bien Me quedan Ya Esta es la más complicada Hasta el final Acá Olvido Olvido Suéltate De acá No quiere ir Mario Tiene miedo Wow La hitbox Me dejó Buen nivel Buenísimo nivel No El final Es este Ya he visto Muchos finales Así A mí no me engañas Alemán Pillín Pillín Un Excelente Nivel Aunque perdí Vidas No importa La calidad Era muy grande A continuar Guerrero 39 A rescatar A los Caídos ¿Ya van a Oscurecer Esto? No Oh Menos mal No quería Nivel oscuro Son tan aburridos Tan aburridos No Me lo va a oscurecer Una eternidad Más tarde Parte nueva Parte nuevísima Había que hacer un shell Jam con Yoshi Ahí No pensé Que tuviera que hacer Una técnica Así En un nivel Como este Y hemos ganado Siguiente nivel Más de 40 vidas Wow Wow No Lo necesito Lo necesito Muy bien Mucho tiempo Bueno Bueno Mario Mario Colosal Veamos Debo jugar De forma Precisa Hola Amigo Junta Moneda Canallín Aquí puedo Farmear Excelente Ahí te vamos San Peter Tranquila 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 Te casas acá Perfecto Ese va rápido Cuidado 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 Espera que pase Una Dos La necesito Por si acaso Una Dos El perrito Se ha ido Oh perrito Oh perrito Cuidado No pierdas La La nave Oh Casi La abierto Por ahí Excelente Oh Gran Guerrero Rojo La Furia Roja Y Estaríamos Cuidado Zapata Perfecto Vámonos De aquí Con 44 Lo necesitamos Y parece Que si Vamos 44 Acá Presente Siguiente Mini Vuelta Y último Nivel Del Videiro Oh Yose Amigo Te necesito Hay Harry Potter Por arriba Haciendo de las suyas Uy Cuidado Se quita Muera No Mate a uno Muera El otro Harry Potter Perfecto No hay peligro Ahora Solo debo ir tranquilo Toma esto Y no perder Kakarotu Que has dicho Kakarotu No 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 Se volvió Aleatoria La cosa No hay peligro El fuego Está ahí Donde más Hay fuego No veo más fuego Por ahora Canallita Canallita Está bailando Ahí en reversa El Moonbalk Del esqueletín Ay no Lo que faltaba Nada sale de ahí Nada sale Ya Aún queda otro Submundo Ay no Me quedo a su derecha Ok Cuidado No 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 El pánico Zapudero de mi Por fin Cuidado En serio Casi la hace Vamos Que acabe pronto Perdí a Yoshi Pero yo creo que he ganado Nada de nada Como no Muy bien Culminamos este videito Con 43 guerreros Logramos rescatar A varios Acá Damos Unos Poderosos Pasitos Y el batallón Descansa por fin Un poco más aliviado Y como siempre Likes Poderosísimos Por esta emocionante aventura Nos veremos En algún otro Poderosísimo Video Adiós Subtitulado por Jnkoil